Tras su derrota en las elecciones paso de septiembre, el gobierno discutió una serie de medidas para mejorar el humor popular. Descartada una cuarta entrega del ingreso familiar de emergencia, resolvió aprovechar el aumento del 12,39% fijado por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que impacta en varios programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social. La novedad es que el organismo que dirige Fernanda Raberta hizo oficial este miércoles 27 de octubre un adelanto del aumento para los jubilados docentes previsto para marzo, que se va a efectivizar durante el mes de diciembre. Esta política es crucial en un contexto económico adverso por la pandemia y la inflación que ya superó largamente la meta del 29% fijada por Martín Guzmán para este año. Esta semana, el organismo previsional, junto al Ministerio de Trabajo, hizo oficial el nuevo aumento de los jubilados docentes. Se trata de la remuneración imponible promedio docente, que debía otorgarse durante el mes de marzo del 2022. Sin embargo, el organismo lo dará en diciembre en carácter de adelanto. En la resolución 659 se detalla que el ANSES va a poder dictar las normas que sean necesarios para que el incremento se dé de la mejor manera sin ningún problema. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.